Yo acabo de leer, la Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Lázaro. Es un hombre que se encontraba bien, es un hombre que estaba lleno de vida y salud y que de repente enfermó por causas que no sabemos. La Biblia no nos dice las causas, no nos dice si fue algo que comió, no nos dice si fue un mal repentino, pero él enfermó y murió. Nosotros no pretendemos asustarte, ni queremos ser aves de mal agüero, ni queremos tampoco intimidarte hablándote de la muerte. Lo único que queremos es que hagas conciencia, que pienses, porque aunque tú no pienses en ello, aunque tú no quieras pensar en ello, aunque lo ignores, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ella. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con el final de tu vida. Y yo no sé si tú estás preparado, porque el día que tú tengas que enfrentarte a la muerte, tendrás que llegar ante Dios y rendirle cuenta por lo que tú has hecho, como tú has vivido y cómo has andado en este mundo. ¿A qué te has dedicado? Señor, nosotros estamos aquí en esta tarde, invitándote a reflexionar sobre esto, sobre el amor y la misericordia de Dios para ti. Estamos invitándote a pensar, que hagas conciencia, que necesitas cambiar tu vida, cambiar tu mente, cambiar tu actitud, porque estos son tiempos difíciles. Y la situación que hoy se vive en el mundo es una situación de la cual la Biblia ha hablado miles de años atrás. Esto que usted ve en las noticias, esto que usted escucha por bocas de otro, no son situaciones casuales, son situaciones que fueron predichas por Dios, que habrían de pasar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo llega a su fin. Y tarde o temprano aún este mundo tendrá que ser destruido. a causa del pecado y de la maldad. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que pases el resto de la eternidad. En condenación, Él te ofrece la oportunidad este día de que abras tu corazón, que hagas conciencia, que medites en tus actos, que medites en tus actitudes, que medites en tu comportamiento, que medites en tu vida. Porque la vida no es nada más. Lo que tenemos por delante no es nada más la forma o la manera en que lo vivimos. Hay algo más. Hay algo más. Y tenemos que estar listos para ese algo más. Porque puede llegar en cualquier momento. Yo estuve a punto, como te lo decía, de morir ese día, esperando una luz roja, una luz amarilla, una luz verde. Alguien llegó. Alguien llegó. Chocó mi auto. Yo sufrí un accidente aparatoso. Estuve en cirugía muchas horas. Creí que no volvería a ver a mi familia. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y desde ese día, mi actitud cambió. Es muy probable que cuando llegue ese momento a tu vida, tú no tengas esa oportunidad de reflexionar, de hacer conciencia. Porque muchas veces llega de repente y es total. Queremos decirte que Dios te ama y que Él tiene misericordia de ti. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Julio con tremendo testimonio. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea tu santo nombre. Cristo te ama. Cristo te ama. Gloria al Señor. Y como estaba diciendo nuestra hermana Carmen anteriormente, esto no es una casualidad. Gloria al Señor. Aleluya. No es porque queremos estar aquí esta mañana con este frío. Gloria a Jesús. Es una tarea, una comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha depositado en nuestros corazones. Gloria a Dios. De predicar el evangelio de salvación. Gloria al Señor. Jesús nos retarda su promesa. Así como muchos nos tienen por tardanza. Si es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Gloria al Señor. Hoy es el día de salvación. Gloria a Jesús. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos, porque ha llegado porque ha llegado el reino de los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy es el día de salvación. Jesús dice, y la Biblia dice, si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Cristo te ama. Jesús te ama. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo es que podemos nosotros obtener salvación. Amén. Gloria al Señor. Jesús te llama por su palabra. Ven, hijo mío, dale tu corazón. Cristo es la puerta. Entra por ella para que haya la salvación. Cristo es la puerta. Entra por ella para que haya la salvación. Jesús te llama por su palabra. Ven, hija mía, dale tu corazón. Cristo es la puerta. Entra por ella para que haya la salvación. Cristo es la puerta. Entra por ella para que haya la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que por su fruto se conoce el árbol. El árbol bueno da fruto bueno. y el árbol malo da fruto malo. Por su fruto se conoce el árbol. Si eres árbol bueno, da fruto bueno. Si eres árbol malo, da fruto malo. Pero hay cosas en tu vida de las cuales no te puedes desprender porque no tienes la fuerza de voluntad. pero si tú vienes a Jesucristo, Él te liberta. Él te liberta. Él te liberta de cualquier atadura que tú tengas. Y eres candidato para el cielo. Pero si no te arrepientes, tristemente, no hay remedio para ti. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la única solución para el hombre. Escapa por tu vida, dice la Biblia. No mires tras ti. Escapa. Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús es el único que satisface el alma. Escapa por tu vida. Él te ama. Él te ama mucho. Dios te bendiga. Dios Él te ama.